Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde de un precipicio. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde del precipicio. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. Dos lágrimas vi correr por las mejillas del pueblo, vestían de blanco y negro, era luto el parecer. La delincuencia despierta mientras la justicia duerme, no hayo donde esconderme, la muerte siempre me encuentra. Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde del precipicio. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde del precipicio. La rabia era el sentimiento que en sus caras se veía, cuando el orden impedía un posible linchamiento. Pero cuando el transgresor, la barbarie cometía, no apareció un policía, ni algún ángel salvador. Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde del precipicio. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde del precipicio. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. Si el pueblo quiere vivir, que doblegue su impotencia, mientras le piden paciencia de su familia morir. Se quiebra el orden social, la vida pende de un hilo. El ámbanos tiene en vilo, ya no hay poder judicial. Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde del precipicio. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. Si el pueblo toma la justicia por su mano, alerta venezolano, la guerra civil se asoma. Aquí la vida está en coma, al borde del precipicio. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. El linchamiento es un juicio que al criminal no perdona. Gracias por ver el video.